Amor no me ignore, quítame esta pena de mi corazón Deja que yo expreses todo lo que siento No te haga culpable de mi perdición No hay confusión, que es el mismo Richie Otra vez Y es al alma que llega Toda esa gente que me sigue También te lo vamos a dedicar al grupo internacional A toda mi gente allá También Mara Orlando que está aquí con nosotros, Marco Y toda esta gente que me acompaña aquí, amiga También para mi esposa que está de cumpleaños hoy, Marta Collado ¡Dala Torre! Deja que te hable, amor no me ignore Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo expreses todo lo que siento No te haga culpable de mi perdición De ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón De por ti yo muero y me desespero No te haga culpable de mi destrucción Y acéptame como soy Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes un lobo No me trates como a un niño Y acéptame como soy 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 Y acéptame como soy